hola hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia para mí próximamente estaré viajando a la provincia de málaga en españa al restaurante bardal con dos estrellas michelin y estoy muy contento no veo la hora de llegar y poner en práctica todo lo aprendido en la escuela durante este tiempo gracias a los convenios internacionales del instituto cumbre tú también puedes lograrlo porque la gastronomía y tú lo pueden todo ah